¡Hola chicos! ¡Mirad qué hora es y nos hemos despertado a las 1 y 10! ¡Uy mis chicos! Pues se ha despertado de buen humor y está aquí ordenando sus cositas. Es que ha llamado la puerta el perito porque tenemos que arreglar una puerta del garaje y se han puesto los dos perros a ladrar pero como un demonio. Vaya escandal que hacen los perros. Les ha dado Leo un cachete a los dos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has cobrado? No vuelvas a ladrar. ¿Has cobrado, Bobica? No vuelvas a ladrar. No me entiendes, ¿no? Sí, te entiendes, pero es inevitable. Y es la primera que se caga encima cuando suena la puerta. La alarma. Es que es la alarma de casa. Oye, ¿y Conan dónde está? Fuera. Ah, bueno. Pero le has dejado la puerta abierta, ¿no? Ay madre, vaya lechera. Mira la colita entre las piernas. ¡Ay que le ha regañado papá! ¡Ay que le ha dado papá un cachete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mimosona es, eh! Y este bebé aquí, ¿qué está contando? ¡Brum, brum, brum, brum! ¿Cómo hace el coche? ¡Brum, brum, 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 brum! Bueno, se ha despertado relativamente bien, ¿eh? Bueno, se ha puesto ahí sentado llorando un poco en la cuna porque se asustó, supongo yo. ¡Azul! O sea, no sé si se ven los dedos de la tele. Toda esta parte hacia abajo está así. Así de manuseada. O sea, esto está siempre sucio. ¿Dos? ¿Las vas a llevar ahí todas? A ver. ¿Sí? ¿Ahí? Así, mi amor, muy bien. ¡Uno! 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 ¡Doy! ¡Tres! ¡Patro! ¡Cinche! Os juro que se puede tirar así dos horas, de verdad. O sea, de aquí para allá y de allá para acá. Al igual que hace en el baño, ¿no? Con los geles de ducha y todo lo que tenemos ahí encima de la bañera. Le encanta mover de sitio las cosas. O sea, de verdad, que... ¿Qué oficio podría tener este bebé? Con esta manía. Porque yo también tenía... Tenía... Bueno, lo sigo teniendo pero muy, muy poquito ahora mismo. A mí me pasaba... Bueno, he de decir que a mí me ha gustado mucho la matemática. A mi madre le ha gustado mucho la matemática. Tiendo a creer... Tiendo a creer que a Marco le va a gustar también porque está contando todo el rato, lo habéis visto. Eh... ¿Qué pasa? Ahí está riendo, mi amor. ¡Hola, cosita preciosa! Y... Bubucá, ¿me dejas un poco hablar, hija? A mí me pasaba a veces que... Por ejemplo, si me iba a dormir. Cerraba los ojos en la cama, intentaba dormir. Y... O sea, no sé si os va a parecer muy raro estas cosas, pero... Eh... Veo bolas, veo círculos... Eh... Que desaparecen y se vuelven a ser muy grandes. Estos círculos tienen números dentro. Eh... Luego tengo otra cosa. Cuando hablo, mientras hablo... No me pasa siempre, pero... Eh... En un cierto periodo de tiempo... Me pasa a menudo. ¿Vale? Entonces, es hablando con una persona... Cuento las sílabas... Eh... De las palabras. Y siempre tiene que empezar... O sea, si empiezan con dos letras... Eh... La sílaba tiene que terminar también la frase con dos letras... La última sílaba. O sea, de verdad. O sea, sé que os mareo. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si digo... Hola, ¿qué tal? Puedo separar... Puedo separar... Eh... Todo esto en... All... A... Q... También juntas... With... Y AL... ¿Vale? Entonces... Ha empezado con tres y ha terminado con dos. No... 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 No me gusta. Entonces tengo que añadir otra palabra. Y así... Es una cosa de... A ver si me siento loca. Pero bueno, es que... Es que me pasan estas cosas. Que... Que tengo que... Separar... Eh... Las palabras en sílabas. Y la frase tiene que terminar, pues... Igual que a empezar. ¿Estoy loca? Dos... Dos... Tres. Este va a ser otro loco. Uno... Dos... Ayer... Sí. Ayer en el sofá, ahí donde tiene esas cosas puestas... Los ponía en plan... Aquí. Y yo iba y... La empujaba un poquito. Y me miraba y decía... Mmm... Yo otra vez volvía a empujarla. Y no. ¿Por qué la quería aquí? Y así los dos. Como... Mmm... 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 ¡Dios! Vaya par de ojos. Bueno. Es la una y cuarto. Súper... Temprano. Bueno, no lo he dicho. Pero... Nos hemos despertado a las siete. Porque Leo hoy ha tenido el primer día de rehabilitación. Bueno, en realidad la consulta para la rehabilitación del dedo. Ha ido súper bien. Le ha hecho un poco de daño, la verdad. He intentado grabar algo. No sé si voy a poner un cachito o no. Porque me dio como vergüenza sacar la cámara delante del médico. Ah... Y... Mmm... Nada. Ya va a empezar en breve la rehabilitación. Como... Muy tarde, a lo mejor. En dos semanas ya está dado de alta otra vez. Y he incorporado en el trabajo. Estaba súper feliz el pobre. Cuando salimos del hospital dice... Déjame conducir. Déjame conducir. Me ha dicho el doctor que podría empezar a intentarlo. Así que yo... Mmm... Te he dicho que esta semana tienes que quitarte las muletas. No conducir. Bueno... Y... Nos hemos despertado a las 7 de la mañana. Además de que pasé la peor noche de mi vida. Oscuro. Se despertó Marco a noche como 5 veces. ¿Mami? ¿Dé, mami? No he dormido nada. ¡Uy! ¡Fuuu! ¿Has hecho caca? Mmm... Sí. ¿Sí? ¿Has hecho caca? ¡Fuuu! ¡Te apute! Que... Bueno... Me llama la... ¿Cómo se llama? ¡ shit... Bebé cagado! Hola Hola Más o menos Hola Hola ¿Qué dices hola? ¿Tú dices hola? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre Marco? ¿Vas a comer el pimentito otra vez? ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Qué guapo, precioso! ¿Te como? Comidita Venga, a comer Hola chicos, no tenía pensado en grabar Pero he hecho una tarta de manzana Y se me ha quemado Y digo, mira, esto lo voy a grabar Porque es que si no la gente se piensa que todo sale Super bonito en los videos Siempre Y no No Es la tercera tarta que se me quema Os lo juro que ya empiezo a pensar que es el horno Es que es la tercera tarta que se me quema Porque se quema ¿Eh? ¿Eh? Mira, tarta de manzana Negra Lo que voy a hacer es como La base de galleta que hice es grande Es alta Yo supongo que por dentro a lo mejor no está quemada Entonces voy a cortar Voy a cortar estas partes que están quemaditas A ver si tengo suerte y por dentro no está quemada Como les dije ¿Veis? Si he quitado todas estas partes Que están quemadas Ya no sé si quede bien Yo creo que se me está desmontando A ver Está bueno No quiero que se me rompa la galleta Yo creo que la voy a dejar así No sé qué hacer con la galleta esta Porque así Esto sí puede comer Está muy rico Con lo bonita que había quedado ¡Oh! ¡Qué faena! Bueno Son las 10 casi de la noche Estoy preparando la cena Que vamos a cenar En sala de pasta Y aquí estoy Hirviendo los huevos Y la pasta a la misma vez He fregado bien, bien, bien los huevos Que es que sí, ¿no? Tengo que Tengo que coger dos veces Y bueno, ahora que ya me he acordado Se me ha acordado Mira en el blog No sé cuánto lleva la pasta Unos 5 minutos Ya me está dentro ¡Sí! Nada Voy a ver qué hago con la galleta esta A ver si la puedo cortar Y si se puede comer ¡Qué pínico! ¿No tenemos sitio los dos aquí? ¿No quieres ponerlos ahí? ¡Ay! No cabe, mami Me apunta Así Se van a caer Así Se van a caer A ver, Marco Marco Mira Mírame Mami ¿Quieres ese? ¿Quieres ese? Ese, ese ¿Lo quieres? Mira Marco ¿Ponemos este aquí? ¿Lo ponemos aquí? ¿Aquí? Se va a caer ¿Lo ponemos aquí? ¿No? ¿Lo ponemos aquí? No ¿Lo ponemos aquí? Ajá ¿Aquí? Ajá Sí Sí ¿Es verde? ¿Este? Este ¿Me das un besito? Un besito Un besito Mua Mira, te doy este que me gusta más ¿Verdad? Ese Te gusta más Crema, toma No, pero no van a ponerlo ahí Para llevarlos por el salón Toma Corre, ahora vámonos Todos Adiós, Marco Mamá se va, ¿eh? ¿Te quieres venir con mamá? Uy, 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 uy Uy, empezó el circo Mira, mira, mira Marco, mira Ven Ven, ven, ven Ven, mi amor Ven Ven, mi amor Ven ¿Vas a ver dibujos? Se ha ido ping-pong, ¿eh? Ay, mamica ¿Tú quieres un helado? ¿Quieres un helado? ¡Hai, mamí! ¡Hai, să mergem! A ver, ¿qué quiere Marco? Marco quiere... ¿Se me acabaron las ideas? Bueno, yo me voy ¡Adiós! 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 ¡Hai, mamí, să mergem! ¿Qué se te dé a mamí? Este jojo Mira, ¿te quieres llevar este bote? Sí ¿Este? Ven Ven ¡Ay, de ven! Toma Pero ponlo en el salón ¡Adiós, Marco! ¿Ha venido a papá? ¡Corre! ¡Vamos a ver a papá! Mira, ¿ha venido a papá? ¡Papá! Dile, papá, quiero jugar con todos los botes ¡Ay, los botes! Ven 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 Es que ha jugado hasta ahora, pero no quiere salir del baño ¡Marco! 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 ¡Vamos! ¡Ay, mamí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, mamí! ¿Te quieres una chuche? ¡Ah! ¡Chuche! ¡Vamos! ¿Qué es chuche? ¡Vamos, venga! ¿Tienes chuche o no? No, pero no lo voy a poner ¿Qué le vas a poner? Dibujos Pero si están en el salón puesto, si no quieres venir Ya, pero esto lo trae, ¿verdad? ¿Sí? A ver, a ver A ver qué dice papá ¿Qué dibujos te gustan a ti? ¡Qué bebé! ¡Vamos a entrar! ¡Ah! ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¡Bebé hipnotizado! Dios, no puedo creer ¡Ah! ¡Si me van a caer, me van a caer! ¡Guau! ¡Guau! ¡Si están en la tele también! ¿Qué tal tu pierna? ¡Bien! ¿Te han hecho algo? No, no me han hecho nada Es una previsión ¡Este! 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 La pinta tiene... ¿Y el guiso tiene sal? Eh, sí. Si tiene... A ver... Mmm, como quema, madre mía. Está buenísimo, eh. Te han quedado muy bien las patatas. Pues no es mi patata favorita esta. Estos son de los que se ponen así duros. A mí no me gustan estos, que se hacen tan crujientes. Prueba la carne. Está muy buena. ¿Sí? A mí me gusta como salida. Ha salido distinto a los que hacía antes, ¿verdad? Un poco. Está buenísimo. Está muy buena. Es magro de cerdo y verduritas con patata. ¿Y qué le has puesto? Calabacín. Zanahoria, calabacín, ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, laurel. De todo. Está muy buena. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!